¿Está grabando? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Gambia y os invitamos en un nuevo vídeo Hoy os traigo al canal mi set-up Set-up Y bueno, os quería traer esta Como especial mil suscriptores, pero al final hemos pasado Ya a ser casi mil quinientos Ya seremos más de mil quinientos, así que muchísimas Gracias Y bueno, vamos con el set-up este de la zona gamer Vale, empezamos por la izquierda del escritorio ¿Qué zona más chula Que tenemos aquí? Bueno, pues esto es la fibra Optica, con lo que consigo subir los vídeos A la nube, internet, esto pues Un altavoz, una lámpara, aquí la libreta Donde me voy apuntando los vídeos y tal Mira, 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 mira cuánto va el madre mía El Gambia ten, cuánto mi set-up ¿Cómo grabo? Eso ahora lo veréis Vale, pues móvil de caca El mano de la Play, aquí Esto es la tele, con lo que yo Donde juego y tal Pues eso, eso, o sea, ahí está Ahí está, no es nada del otro mundo Es una BlueSense Marca que no conocen ni los creadores De esta marca Y bueno, pues no, 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 no sé ¿Cuántas pulgadas es? Creo que es de 20 o 22 pulgadas Aquí unos post-its para apuntar cosas Una webcam Que la verdad que no la uso No la uso porque la conecto al ordenador Y como el ordenador es una caca Que ahora lo veréis Pues no, no, no puedo, no puedo Esto es el superfoco que tengo yo para los vídeos Mirar eso Ahora estará, bueno, se ve bien Se ve bien Vale, pues el foco Que está aquí pegado O sea, está pegado con una cinta Ven, enfócalo ahí un poquito Está pegado con una cinta de... Bueno, no sé, una cinta Y sin más, está ahí pegado Me costó 9 euros Tampoco Y la verdad que hace su función Me enfoca bien en los vídeos y tal El superratón de... Bueno, esto para después El supermicro con el que yo grabo O sea, es un snowball El snowball blue... Blue no sé qué Yo qué sé El que usa toda la gente, vamos El mejor que hay calidad-precio Y nada, pues sí que estoy bastante contento Yo creo que se escucha bastante bien El sonido de los vídeos Y bueno, pues aquí tenemos otro altavoz La verdad que tengo... Uy, que se cae el espejo La verdad que tengo... A ver... No sé, después lo contáis Otro altavoz Una cajita Que es lo que sujeta el superespejo Con el que yo me veo en los vídeos Conforme salgo Y aquí tenemos el super motherfucking Ya shit Ordenador Pues esta es la misma ordenador Con lo que yo grabo Edito los vídeos y todo eso Pues no sé Es que no sé qué ordenador es Se llama... Es un compact Tiene ahí... Es un Intel Celeron Aquí Juega ahí maquina Intel Celeron Que esto es una mierda de procesador Tengo yo entendido Sistema operativo Windows 7 Y bueno Eh... Pues es esto O sea, es que más que nada Es esto El ordenador pues sí O sea, es un poco caca Va bastante mal Va bastante mal Y bueno, pues aquí tenéis la silla gamer Es lo último que me he conseguido comprar Para el set up Y la verdad que estoy muy contento Madre mía Gallo La verdad que estoy muy contento con esta silla Es súper cómoda Y es que aquí Te puedes estar a dormir Es un poquito de ruido Pero bueno Tendré que desatornillar un poquito los tornillos Y sí está súper bien Aquí tiene reposabrazos Lo puedes poner y quitar Y es súper cómoda Esta súper motherfucking silla Ven, 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 ven Ven, ven, ven Enfoca aquí Enfoca aquí Aquí pues tengo la minicadena O sea, esto es con lo que controlo los altavoces Que ahí por cierto tengo Otro súper motherfucking altavoz Otro súper motherfucking altavoz Otro súper cable Pues bueno Pues en qué set up No hay ese lío de cables Pues en este también hay Aquí tengo unos cascos Que son los que uso para Jugar a la play Cuando me pongo a jugar al Call of Duty O algo así Me pongo estos cascos Que bueno, pues no están mal No sé Son, no sé Creo que se llaman Sonar X7 O algo así Cajones Llenos de cables Que bueno No hace falta que los veáis El ratón Que al final no lo he enseñado Que pues es un ratón de propaganda De la cerveza desesperados Pues este es el ratón que yo uso Ratón gamer Esto Pues estos son otros cascos Que están bastante Sí, están bastante mal O sea, están con cinta americana Son unos tritos Estos los uso para editar Me los pongo ahí En la mini cadena Que os he enseñado Me los pongo aquí Y vamos a editar un video ¿No? Después tengo otros Que son aquí El cargador del móvil A la puta mierda Otros Unos Sony Que la verdad Que están un poco ya Bastante caca Están en la mierda Están en la chica Pues nada Aquí tengo los juegos De la play FIFA 16 GTA 5 Call of Duty Que son los físicos Que yo tengo Y bueno Aquí tengo la mejor película De la historia Los caraconos Que son Son la clave O sea Cada amigo que ha venido A mi casa a dormir Le he puesto esta película Porque es que Los caraconos O sea Que película más mítica Aquí tengo otro altavoz Ya no sé cuántos van A ver Os he enseñado Uno, dos, tres, cuatro Cinco Cinco altavoces tengo Y bueno pues No es que se escuche mal Vamos a ponerlo Se puede escuchar mejor Pero Piedras Pues sí Tengo piedras Cada amigo o amiga Que se va al extranjero Le digo Oye Tráeme un regalito Tráeme una piedra Ya que una piedra Pues no cuesta dinero Pues Me ponen ahí mi nombre Yo me llamo igual Y esto es Mi super trípode O sea Esto es con lo que yo pongo Mi cámara Que mi cámara por cierto Es Un móvil Un móvil que no tiene No va al táctil A ver ahora os enseñaré Como grabo Y nada pues yo lo pongo aquí Esto es un palo selfie Un palo selfie Se ha quedado el papel Como que lo he sujeto Pues esto es un palo selfie Lo meto aquí Que esto es Para poner el papel de cocina Y así esto Pues me llamo la Si chavales Así Así se graba mi caneto Y la última parte De la zona gamer Pues es Aquí Aquí es lo que tenemos La super máquina La playstation 4 La verdad que Pues ya la tengo Desde hace un año Y 10 días Porque la tengo Desde el 1 de junio Del año pasado Que tengo una tablet Que en verdad Va bastante mal O sea La batería está en la mierda No sé Siempre se desgasta enseguida Pero bueno Es una tablet Que nunca va a mantener Algo así Y esto es el móvil Con el que grabo Un BQ Que era mi móvil Que yo antes usaba Lo que pasa es que Se me rompió la pantalla Ya no iba Y ahora lo tengo que utilizar Con un ratón Si un ratón Y el super ventilador Que me da Fresquito por las noches Bueno y por las tardes Y pues un ventilador Tío O sea ¿Quién no tiene un ventilador Cuando es verano En su habitación? Se te va Si está Pues ahora chavales Os voy a explicar Cómo grabo yo Un vídeo ¿Ok? Porque ya que no tengo Un super magafuck Y un ordenador bueno Y es darle solo un click Yo en cambio Tengo que hacer muchas más cosas Así que vamos A enseñar A enseñaroslo Ok Antes que nada Tengo que desbloquear El móvil ¿El móvil cómo se desbloquea? Pues con este super ratón Ven aquí Ven aquí por favor Cámara Mano del canal Conectamos esto Con un adaptador Y el ratón Que la verdad Que también está bastante mal Ahí está el puntero No sé si se ve Pues Se hace así Se desbloquea Entramos a la cámara Y Ya tenemos la cámara puesta ¿Vale? Así que a ver Ahora esto lo dejamos por aquí Ponemos El móvil En el palo selfie Que nos ha venido bastante bien Y ahora lo bajamos un poquito Para que se vea Vale Nos enfocamos Ok Pues así Ya tendría la cámara preparada Pondría el foco Le doy a la cámara Con el botón más Porque si no No va Ya que no va el táctil Y ya tenemos la cámara grabando Y ahora diría Cámara grabando Cámara grabando Y yo No tengo capturadora Porque como el ordenador Es una basura Pues no puedo grabar nada Con el ordenador Yo el ordenador No lo puedo usar para nada Y grabo con el share De la playstation 4 Que es una aplicación Que ya te trae la play 4 Como una capturadora interna Ya le tendría que decir Cámara grabando Y play grabando En 3 2 1 Ya Le daría 2 veces A este botón de aquí Que pone share Y empezaría a grabar La pantalla de la play Ok Y ahora yo diría Cámara grabando Y play grabando A mi por la play Se me escucha con este micro Que es USB Y lo pongo aquí En este cable azul Uy el cable azul En este cable azul Que va por aquí detrás Y se conecta A la play Así que Pues así es conforme Se me escucha a mi En los vídeos Conforme grabo yo La pantalla La cámara Y después pondría Esto yo así Para que pudiera ver La pantalla Por detrás del móvil Ok Y cuando ya he grabado El vídeo hago Paramos en 3 2 1 Ya Le doy al share Otra vez Separa la grabación Videoclip guardado Paro la cámara Y ahora tendría aquí Botón PS Me voy a Galería de capturas Y aquí Tenemos lo que acabamos De grabar Que es eso último Yo ahora cogería Este USB Este pendrive Lo pondría Aquí Lo pondría aquí Desconecto eso Pongo esto Lo ponemos para quebrar La pantalla Y le damos A copiar El dispositivo De almacenamiento Le damos Y ya se estaría pasando Y después Lo ponemos Al ordenador La verdad que es un poco Lío La verdad que sí Y después con el móvil El mismo La misma La misma cosa Le pasa al ordenador Y a editarlo En Sony Vegas Y bueno Ahora editando el video Se me olvidó comentar Mientras grababa Que renderizar un video Sobre los que hago yo Sobre 4 o 5 minutos Que dura el video Me tarda mi super ordenador Una hora Sobre una hora La verdad que es mucho tiempo Para renderizar un video Y bueno chavales Hasta aquí el especial Espero que os haya gustado Pues ya habéis visto Este es mi setup Pasa así una vista Ya general Ya de lo último Y nada pues Esto es lo que yo Pues es lo que tengo Son mis ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡No me ves! Hola Pues estas son mis ¿Cómo se diría? Mis herramientas Son mis herramientas Para grabar los videos Y subirlos al canal Para que los disfrutéis Y pues nada chavales Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Dejarme en los comentarios No sé Que es lo primero Que mejoraríais del setup O no sé Que es lo que os ha parecido Dejar otro like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos En el próximo video ¡Adiós! ¿Lo quieres repetir? No vale No vale